Hola, soy Britney y ahora que hay desabasto de gasolina me he dado cuenta que un montón de coches llevan a una sola persona y pues entiendo que hay veces que es así y ni pedo, pero quisiera recomendarle a todo el mundo que aunque sea intenten generar un sistema de aventones entre gente que tiene que ir al mismo lugar. Si vas a la escuela o trabajas en algún lugar con muchas personas, es muy posible que aunque sea haya una persona con la que puedas echarse un ride. Si conoces a muchas personas que viven cerca de ti, incluso pueden hacer un grupo de Wats, de aventones a Arbarte o algo así y no solo dejan de contaminar, también ahorran dinero y hacen amigos. No sé, piénsalo, te quiero mucho.